Y viene a visitarnos aquí Ivonne, del Movimiento de Buena Voluntad de Neuróticos Anónimos. Algo que todos necesitamos en algún momento de la vida es hablar con más personas, comunicarnos. Vamos a hablar ahorita de las relaciones tóxicas de pareja. Esas relaciones que nos pueden ahogar y pensamos que estamos enamorados, pero sí profundamente, pero claro que por ahí hay unos problemitas y otros, y empezamos más bien a ahogarnos en vez de sentirnos bien con ese amor. Nos empezamos a sentir infelices y el amor es totalmente para ser felices. Ivonne, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Me encanta que estés conmigo. Vienes a compartir algo que tú ya has compartido, que aparte este movimiento te ayudó muchísimo a ti para poder salir. Platícame de las relaciones tóxicas. Sí, bueno, yo por ejemplo siempre estaba marcándole cada cinco minutos a mi novio. Siempre estaba como imaginándome cosas, esta con otra, celos. Estabas así de, ¿por qué? ¿cuándo se va? Sí, los celos. Dejé de salir con mis amigas porque solamente quería estar con él. Dejé de arreglarme, de cuidarme físicamente. Yo era una persona que siempre andaba activa, entonces dejé de salir, me encerré porque solamente estaba pues pegada al teléfono esperando a que él llamara para salir con él. Y tú pensabas que estabas perfecta, que estabas súper bien y que le estabas entregando lo mejor al amor de tu vida, que era toda tú. Sí. Sin esperar nada a cambio más que la llamada y la salida con tu novio, ¿no? Sí. Entonces, ¿y te diste cuenta? Sí, me di cuenta, este, yo creo que hasta que llegué a la agrupación, porque pues cuesta trabajo aceptar que uno requiere ayuda, ¿no? Este, como tú comentabas, pues para uno es fácil decir estoy bien y no me interesa lo que piensen los demás, lo que me diga mi mamá, lo que me diga mi familia, mis amigas. Claro. Que ellas ven las cosas desde fuera, ¿no? Pero, ¿cómo fue que llegaste? ¿Cómo fue que te interesó? Si dices que te diste cuenta ahí totalmente de que estabas mal, ¿cómo fue que llegaste o que se te ocurrió ir para allá? Bueno, una vez, este, con mis amistades escuchaba a un amigo bromeando, ¿no? A mí se dice que son neuróticos, ¿no? Y yo dije, pues a lo mejor yo soy neurótica, ¿no? Y empecé a buscar en internet y empecé a leer las preguntas del autodiagnóstico y me identifiqué con varias de ellas y esas fueron las que me hicieron como, pues no pasa nada si voy y pregunto. Y darte cuenta de que te estabas haciendo daño porque no estabas siendo feliz, ¿no? Sabías que en el momento en el que te cuelgas de una persona a una persona de ti se hace tóxico y estabas dependiendo totalmente, ¿no? Sí, exactamente. Yo no sabía, pero sí en el grupo poco a poco me fui dando cuenta que era una dependencia muy fuerte de esa persona. Sí, claro. Y ahí te diste cuenta, fuiste al grupo. ¿En el grupo qué fue? ¿En qué te ayudaron? ¿Qué fue lo que te llenó a ti para poder salir de esta relación? ¿Y saliste? ¿Pudiste salir de la relación? Este, sí. Bueno, lo que me hizo quedarme en la agrupación fue que me extendieron la mano, ¿no? Este, donde me dijeron, mira, no estás sola, este, te entendemos, pasamos exactamente por lo que tú estás pasando, vas a estar bien si te sigues dando la oportunidad de asistir. Yo siento que esas palabras fueron las que me llenaron así como de esperanza y sí, sí voy a regresar. Y entonces dijiste, sí, regreso y empezaste como con esa terapia de platicar y de ver la gente cómo tiene ese intercambio y cómo no eres la única, ¿verdad? Exactamente. Platícame de tu experiencia en el grupo. Este, bueno, yo he tenido que asistir constantemente. Sí. Para empezar, este, es una terapia de reflejo, donde la importancia es yo escuchar a los compañeros que están ahí en la agrupación, para ver si las actitudes, este, los problemas, el sufrimiento que ellos mencionaban, se relacionaban con lo mío. Pues sí, bastante. Total y absolutamente. Sí. ¿Qué le puedes decir a todas las chavas, las mujeres que tienen este tipo de relaciones? Yo creo que también hasta a ellos, ¿no? Te das cuenta de que también no estabas solamente tú en el error, estabas lastimando mucho la relación y a ti misma, ¿no? Pero te diste cuenta también de que él estaba haciendo lo suyo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué le puedes decir a todas las mujeres y a las personas, también a ellos, no? ¿Qué es lo que pueden hacer? Porque muchas veces piensan, yo estoy perfecta. Esa relación es la de diez. Estar esperando al galán a que llegue todo guapo, perfumado, y yo me voy a colgar en sus brazos como si fuera mi príncipe a sus, ¿no? Y de repente te das cuenta que de alguna manera te hiciste daño por estar pensando que era tu mundo y no lo era. Entonces, ¿qué le puedes decir a las mujeres? Que es, bueno, pues que se den la oportunidad de buscar ayuda, pues que este es un lugar más que nosotros les ofrecemos. Y más que nada, pues que se den la oportunidad de dejar ese autoengaño en el que yo caí, ¿no? De todo es perfecto, todo es de color de rosa y no es así, ¿no? Donde, pues en la agrupación me han enseñado que también una relación es un cincuenta y un cincuenta, ¿no? Sí, de las dos partes y tiene que ser libre también. No tienes que depender de nadie más que de ti misma y eso es lo bonito, ¿no? Qué bueno que te diste cuenta. Invita a nuestras amigas o nuestros amigos a dónde pueden acudir. Sí, nosotros estamos ubicados en Obregón, número 408, en Colonia La Alameda. Nuestro teléfono es el 614-4990 y contamos con correo electrónico que es bv.celaya.gmail.com Y vos, muchísimas gracias por venir hasta acá, por darte el valor a platicarnos tu experiencia. Muchas personas deberían de tener también ese valor para ir a ese grupo y poder sacar un poquito y todos necesitamos en algún momento de un poquito de ayuda de alguien que nos extienda la mano y que sepa también los problemas ya desde otro punto de vista que nosotros a veces no podemos darnos cuenta de lo que nos está pasando, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ivón. Gracias.